No, mamá, si yo no me voy a bajar contigo, ¿eh? La fuerte lluvia de este sábado 19 de agosto provocó inundaciones, la caída de árboles y cortes en la energía eléctrica en varias colonias de la alcaldía Iztapalapa. En la colonia progresista, un hombre se encontraba en su auto resguardándose de la lluvia cuando un árbol cayó encima. Afortunadamente, salió a tiempo y no resultó herido. Además, los vecinos reportan inundaciones en viviendas y tiendas de conveniencia, cortes en la energía eléctrica y en los servicios de telefonía e internet. Los colonos han denunciado que debido a la falta de mantenimiento, varios árboles con antigüedad considerables están en peligro de caerse. Sin embargo, no se han atendido los reportes. La alcaldesa, Clara Brugada Molina, informó que Protección Civil atiende la caída de 27 árboles y afectaciones en vivienda. Puso a disposición el contacto de la base Cuiclahuac al 55 54 45 11 11 y a la base Esparta al 55 54 45 11 78.